¿Qué es esto? San José jugaba frente a Chicao Fire ¡Oh! ¡Qué plancha se convirtió! Lo vio, lo dijo ¿Qué plancha se convirtió? ¿Nada levanta Marisa? Ah, Marisa No, Rogel Sí, pero era Rogel Directo, mirá Sí, sí, sí Mirá la plancha que van a meter ¡Oh! Terrible, golpe de gordo 2 de Cruz al Boys 1 a 1 terminó el partido Y Perea Juega bien Perea Apreta a Ramírez, al Mago Ramírez Juega bien Perea Le mando un abrazo a Perea que lo veo los lunes también Al igual que Pere García en la pileta donde bajan sus hijos Yo voy con mis hijas ahí Abrazo para ellos dos No es ningún chivo Es una meta un saludo a los dos jugadores Uno de Tigre y uno del Boys Sí, perfecto Vamos a ver a Rivas El Nelson Tyson Rivas en Colombia El ex River, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? Del ex jugador de River Sí, claro ¿El colombiano? Sí, después fue al Inter Juega en Montreal ahora En Canadá Al Inter, más ¿Lo querés ver? Mirá Un aplauso Pero mirá lo que hace Mirá lo que hace ¡Telson Rivas! Un representante Un crack, ¿no? No Ven más ¡Ré! Sí Ahí va ¡Ré contra Carlos Sánchez! Feís Una entrada del colombiano Re Feís Yo no sé por qué se río Me contraba ¿Vale? El colombiano Y Abel que fue parado Otra vez Fue parado Diego Abel Después de un mal arbitraje Y de comerse un penal insólito Bien Costa Rica justamente Leal frente a Hernández Jugaban Punta Arena Frente al Limón Fue Leal porque fue de frente Nada más que por eso, ¿no? Mirá vos Tarjeta roja para él Pero después ¿Qué canciones cantarán En Chá del Limón? En Chá del... Del Limón El Limón de Costa Rica Dame un limón ¿Está bien? Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Tiene que ver un poquito, ¿no? Vamos a ver La expulsión de Leandro Sí Le sumo salió todo ¿Vos sabés que Guillermo le dijo No quiero que choquen No quiero que te echen temprano Porque tienen bastante Prontor y sobre todo Boniferial Bueno, terminó ahí Bueno, vamos a ver a Álvarez Álvarez Entrando duro Frente a Romagnoli Álvarez Le vamos a mandar un abrazo Grande al Pipi Ya, ya, ya Recuperación larga para el Pipi Un abrazo muy grande para él Y que no nos prive de seguir jugando Ni su talento No, va a volver Va a volver bien No sobran los talentos de Romagnoli En el fútbol argentino No, justamente Todo lo que nos falta Ahí está Ahí está Bueno, vamos a ver La tercera división en Alemania ¿Quién jugó? Hand contra Eisman ¿Quién es? No, impronunciables los equipos No importa Tercera división de fútbol alemán Roja directa ¿Por qué? La gente los quiere Roja directa ¿Por qué? Por ese planchazo animal Directo en la tibia Bien arriba Una cosa Bueno, primera fecha de campeonato Del torneo inicial Quilmes Boca Silva Claro, el pelado Silva Se va a haber expulsado Maduro Sí Toma una patada fea Romero Chirona Romero Y Silva Le pego una patada de calentura Le pego una patada de caliente Amaricia para usted Bien estuvo acá Pitana Amaricia para acá Y Roja para acá Estuvo bien Pitana Acertó Después pide disculpas al instante Silva Lo fue a buscar a Chirona Romero Y le dijo Disculpame Disculpame Pero bueno Está bien expulsada también Sí, claro Uy, Ivanovic El partido lo estaba ganando Chelsea Si no lo recuerdo mal Terrible Lo estaba ganando Terrible Y con esto hipotecó todo Le metió un patadón tremendo a Kolarov Y la cotidiana es que el match es el City Y después lo dio vuelta De una camiseta Absolutamente Llamativa para mí Me encanta la remera alternativa De Del City Sí, señor Seguramente la gente de Umbro La va a mandar Ah, me encantaría A mí también Me gusta mucho Es un gran modelo de casaca Ahí está La alternativa Después con un golazo de TV Vamos a ver a Joao Y frente a Yankee En el fútbol chino El 42 que se no dice nada Lo va a tocar No, pero no No pasa nada Quiero ver la repe Mirá que casi no lo toco Casi que no lo toco Mirá, mirá, mirá Uy, es una patada karateka Sí Y claramente No, los chinos Por favor Y Y lo cosieron Y nos tuvieron que vender todo Mirálo ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué? Bueno Rielov Le van tras Boris Rielov Claro, le van tras ¡Uy! Qué patada El hombre de Porxy Pique Frente a El jugador de AdWords Italiano Frente a Arias Directo afuera Amarilla ¿Era para Amarilla? A ver Lo que hace ¡Uf! El planchazo en el estómago Era para Que lo rajen Pero Mirálo zafó Pero lo que no van a zafar De la pausa Ah, de la pausa Volvemos un ratito Sílmenos un ratito Elies per